Todo listo, sería la salida a esta séptima prueba que toma la punta por el exterior de ese slip lodge en la primera posición. Desde el exterior, por el interior vemos como avanza corazón de oro, corazón de oro en la primera posición, mandando en el hotel puntual la chopera, la chopera que definitivamente, o sea que con el mando, la chopera en la primera posición. Primera posición por lo tanto, para la chopera en la segunda posición vemos como avanza Little Héroe, primera posición para la chopera, segunda plaza para Little Héroe, por el exterior en tercera posición vemos a slip lodge, cuartos corazón de oro, quinta plaza para Medeside y en sexto lugar el principal favorito en las taquillas del hipódromo, Greito Gator en la séptima posición. Primero sigue sin quedar la punta, la primera plaza para el representante de la cuadra Las Águilas, Little Héroe, junto a la chopera, la chopera por medio cuerpo, aventajando cuando están atravesando el paso cerca ya de la curva del fardo, con la chopera en la primera posición, segunda plaza para el slip lodge, el tercer líder Héroe, cuarta posición para corazón de oro, quinto viene Medeside y en la sexta posición el principal favorito en las taquillas del hipódromo, Greito Gator que es sexto en estos momentos cuando están los caballos atravesando la curva del fardo, llegando ya prácticamente a la desinvercadura en la recta final con la chopera en la primera posición, junto a él, ahí nos encontramos con el slip lodge, mano a mano la chopera y slip lodge, el slip lodge que pasa al frente en la primera posición, tercero Gandato Sotaki ya con la función y en la cuarta posición el favorito, Greito Gator que es cuarto, quinta posición para Verdana, ahí están los últimos 300 metros con la primera posición para el slip lodge, segunda plaza para la chopera que está teniendo, viene por fuera Verdana, Verdana que es segunda atacando, ojo al departamento final de Verdana, Verdana en la segunda posición, se hace el fin de los minutos de los últimos cuatro años, el primero Verdana, el primero que va con el slip lodge, el primer en la primera posición, la debatada ahora por Verdana, Verdana que es primera, el primer en la primera, Verdana se va a ganar, Verdana en la primera posición, 300 minutos en el segundo encuentro, el primer en la primera posición para lograr en favor la fiesta del slip lodge, tercera plaza.